¿Cómo están queridos niños? Estoy muy contenta de poder estar nuevamente con cada uno de ustedes. Esta es una nueva clase de escuela sabática y estamos muy contentos porque es un día especial. Es el día sábado cuando nosotros nos reunimos para agradecer a Dios por el cuidado que nos ha brindado durante toda la semana. Vamos a aprender ahora que Dios me ayuda cuando tengo problemas y cómo nosotros nos comunicamos con Dios para poder decirle nuestros problemas. Muy bien, por medio de la oración. Cuando nosotros hablamos con Dios, no solamente oramos para decirle los problemas que tenemos, sino también oramos para agradecerle lo que Él hace por cada uno de nosotros para contarle cómo nos ha ido nuestro día. Para empezar nuestra clase, quiero invitarte a abrir el himnario que nosotros tenemos. Vamos a cantar el número 31. Es un himno muy bonito y pequeño que vamos a cantar este sábado. Dice... Oh, Señor, al orar, mis problemas quiero entregar, a tu trono de gracia llegar y tu bendición alcanzar. Hoy mi vida transforma, Señor, que mi mente entienda tu amor. Y al postrarme humilde ante ti, oh, Señor, escucha mi oración. Nosotros sabemos que Dios siempre escucha nuestras oraciones. Los invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, queremos darte gracias por la semana que tú nos has dado. Por esta semana, Señor, que tú nos has bendecido en cada cosa que hemos hecho. Gracias porque permites también que estemos reunidos aquí para poder aprender más de tu palabra. Acompáñanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría preguntarte algo. ¿Alguno de ustedes ha pasado algún problema? ¿Y han orado pidiéndole a Dios que les ayude en ese problema? ¿Te gustaría compartir con nosotros la experiencia de pedirle a Dios algo que te ayude? Puedes escribir en los comentarios. Yo estoy muy segura de que Dios contesta las oraciones. Personalmente, yo le he pedido muchas cosas a Dios. Y la oración más grande que Dios me ha contestado, ¿quieren que les cuente? Es cuando mi hijito nació. Bueno, ahora él está grande. Pero cuando él todavía no nacía, los doctores me decían que no iba a vivir, que apenas salía y el primer respiro iba a morir. Pero saben, yo oraba a Dios. Yo sentía que él me iba a contestar. Y habían varias hermanas de la iglesia que también oraban. Y saben, cuando nació, él necesitó que le pongan oxígeno. Pero poco a poco, sus pulmones respondieron y después ya no necesitó oxígeno. Dios hizo un milagro. Y ahora es un joven grande, ya tiene 21 años y está estudiando medicina. Se está preparando para poder ayudar a otras personas también. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Siempre que tengamos algún problema, acudamos a Dios. Es la primera persona a la que nosotros debemos ir para que nos ayude. ¿Sabes que Dios nos ha dado cinco sentidos? ¿Ustedes se recuerdan los cinco sentidos? La vista, el olfato, el tacto, el gusto y el olfato. ¿Sí? Hoy vamos a hablar de uno de estos sentidos que Dios nos ha dado. ¿Ustedes ven la figura que yo les estoy enseñando? ¿Qué es? El ojo. ¿Cuántos ojos Dios nos dio? Ah, tenemos dos ojos, ¿no? Lo tenemos en la cara. Con eso nosotros podemos ver. Ahora, quiero pedirte que cierres tus ojos. Cierra tus ojos, manténlos cerrados. Y te voy a preguntar, ¿tú puedes ver algo con los ojos cerrados? No, se ve todo oscuro, ¿verdad? Ahora, imagínate si no tuviesen los ojos. ¿Cómo sería nuestro mundo? No podemos ver, no podemos caminar porque no sabemos por dónde vamos, no podemos tropezar. Tenemos que darle gracias a Dios por los ojos que nos ha dado. Ahora pueden abrir sus ojos. ¿Saben? Cuando un bebito nace, este bebito llora. Pero los primeros llantos de este bebito no salen lágrimas. Entre el primero y el cuarto mes, recién cuando lloran, les caen lágrimas. Nosotros siempre estamos pestañeando. ¿Sabes cuántas veces pestañeamos en un minuto? Nosotros en un minuto pestañeamos 12 veces. Ni siquiera nos damos cuenta que cerramos nuestros ojos y los abrimos. 12 veces en un minuto. A veces cuando nos resfriamos, estornudamos. Pero ¿sabes qué? Cuando estornudas, cierras tus ojos. No puedes estornudar y tener los ojos abiertos. La próxima vez que estornudes, trata de mirar a ver si tienes abiertos. Pero cuando nosotros estornudamos, cerramos los ojos. Cuando nosotros lloramos, se limpian los ojos de adentro hacia afuera. Otra cosa interesante es que vamos a ver 24 mil millones de imágenes a través de toda nuestra vida con nuestros ojos. Dios nos ha hecho especiales. ¿Tú sabes de qué color son tus ojos? Mira los ojos de tus amiguitos. Son de diferentes colores. Cada uno tiene un rasgo especial en sus ojos. Y eso te hace único. Tú eres único. Lo único más que vamos a aprender este sábado. Te voy a enseñar una figura aquí. Miren, aquí hay personas que están comiendo. Sabes que en los tiempos bíblicos habían enemigos. Pero los enemigos no se podían ver y menos comer juntos. Cuando ellos comían juntos, eso significaba que eran amigos. Vamos a leer lo que dice aquí. Dice, una costumbre de los tiempos bíblicos enseñaba que si comes con alguien, serán amigos, no enemigos. Vamos a recordar eso cuando estemos repasando la historia de este sábado. Me gustaría pedirte que tú puedas tener unas tres o cuatro hojas. Estas hojas las vas a pegar, pero así a lo largo. Lo que vamos a hacer es que vamos a doblar las hojas. Más o menos de unos cinco o seis centímetros de ancho, vas a doblarlo como un acordeón. En la parte de arriba vamos a dibujar un angelito. En la descripción de este video te voy a dejar los links donde puedes encontrar los moldes de los angelitos. Tú puedes elegir uno de estos angelitos y hacerlo o tú mismo puedes dibujar tu angelito. A la hora que doblamos nuestras hojas, dibujamos nuestro angelito y después vamos a recortar. Pero vamos a dejar una parte pegada a cada lado de nuestro angelito, ¿ok? No, vamos a recortar el ala, pero vamos a dejar una parte pegada. ¿Para qué? Para nosotros poder hacer un acordeón de angelitos. Mira lo que yo tengo aquí. Algo que puedes hacer es contar los miembros de tu familia. ¿Cuántos son en tu familia? ¿Ustedes son tres? ¿Son cuatro? ¿Son cinco? ¿De repente también están los abuelitos? ¿Sí? Por cada persona que vive en tu familia vamos a ser un angelito. Vamos a recordar con nuestra familia en esta semana que Dios nos cuida y nos protege. Por eso es que Dios nos ha dado un angelito a cada uno. Entonces, por ejemplo, tú vas a escribir tu nombre en el primer angelito. Después puedes poner a papá, a mamá y vas a preguntarle a cada uno. ¿Te gustaría conocer al ángel que te cuida? Sí. ¿Qué nombre le pondrías tú a tu ángel? ¿Ustedes han pensado en eso? Si ustedes conocerían a su ángel, ¿qué nombre le pondrías? ¿Cómo lo llamarías a tu ángel? Ese nombre lo vamos a poner aquí y después juntos como familia nos vamos a reunir y vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por todos los ángeles que hay en tu casa. Si hay cinco personas, hay cinco ángeles. Y vamos a darle gracias a Dios por esos cinco ángeles que hay en tu casa que está cuidando y protegiendo a cada uno de ustedes. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Sí. Recordemos, Dios se preocupa por nuestros problemas. Él nos ayuda a solucionar nuestros problemas. Dios tiene muchas formas diferentes como nos ayuda. En la historia bíblica de hoy, vamos a ver que los que ayudaron, ¿quiénes fueron? Ángeles. Me gustaría preguntarte algo. ¿Alguna vez has usado lentes en tercera dimensión? ¿Cómo se ven las cosas? Se ven diferentes, ¿verdad? Yo tengo aquí unos que me lo voy a poner, ¿sí? ¿Saben? Yo vi una vez una película de tiburones y estaba con los lentes en tercera dimensión. Y el sonido del agua y en eso decía que el tiburón venía y abría la boca y me asustaba porque con estos lentes tú ves que está más cerca el tiburón y te da miedo. ¿Sabes? En nuestra historia vamos a ver que el siervo de Eliseo también tuvo miedo porque él estaba mirando algo que le causaba temor. Vamos a ver nuestra historia. En nuestra historia bíblica de hoy vamos a ver que Siria e Israel estaban en guerra. El rey de Siria quería atacar al rey de Israel. Él hacía planes. Entonces los planes que él hacía Dios le decía al profeta Eliseo y Eliseo le comunicaba al rey de Israel. Un día el rey de Siria estaba en un lugar en el este escondiéndose para que cuando el rey de Israel con sus soldados pasen por ahí, iba a atacarlos. Pero Eliseo dijo al rey de Israel, no vayas por el este, allí vas a encontrar a los sirios, ándate por el oeste. Y eso es lo que hacía el rey de Israel. En lugar de ir por este lado, se iba por otro lado. ¿Sabe? Y el rey de Siria esperaba y esperaba y los israelitas no pasaban. Esto pasó una, dos, tres veces. El rey de Siria estaba enojado, enojado. Llamó a sus soldados y les dijo, aquí entre ustedes hay un chismoso. Y un espía, hay uno que va y le cuenta todos los planes que nosotros hacemos para atacar a Israel y nosotros no podemos atacarlos. ¿Quién de ustedes es el espía de Israel? Preguntó el rey de Siria. Entonces uno de los soldados que sabía la verdad le dijo, no mi rey, aquí entre nosotros no hay ningún espía, sino que es el profeta Eliseo el que le comunica todas las cosas al rey de Siria. El liceo sabe hasta lo que tú hablas en tu recámara cuando nadie te escucha, también eso sabe el profeta Eliseo. ¿Y quién es ese profeta? Dijo el rey de Siria muy enojado. Vayan a Israel y descúbranme quién es ese profeta. Quiero saber todo acerca de él. Los mensajeros salieron a averiguar y después regresaron ante el rey de Siria y le dijeron, rey, el profeta Eliseo está en Dotán. El rey de Siria dice, muy bien, alistemos el ejército. Nos vamos a ir a Dotán, a acabar con este Eliseo porque él está malogrando todos mis planes que yo tengo para atacar a Israel. El rey de Siria estaba muy seguro que si acababa con Israel podía atacar a los israelitas y acabar también con todos los israelitas. El rey de Siria pensaba que el espía era quién, Eliseo, pero el rey de Siria no sabía que quién era el espía. ¿Quién era el que cuidaba al pueblo de Israel? Era Dios. Eso es lo que el rey de Siria no sabía. El rey de Siria fue a la ciudad de Dotán con todo su ejército. Aquí vamos a poner a los soldados de Siria que estaban listos para atacar aquí en la ciudad de Dotán y buscar al profeta Eliseo. Querían acabar con el profeta Eliseo. Eran muchos. El rey de Siria fue con sus soldados a la ciudad de Dotán. Ellos querían atrapar a Eliseo y terminar con el profeta Eliseo. Ellos rodearon toda la ciudad de Dotán. Estaban ahí para atacar al profeta Eliseo. El rey de Siria había ido con sus soldados en la noche y estaban rodeando toda la ciudad de Dotán. Al día siguiente, el primero en levantarse fue el siervo de Eliseo y él salió a mirar. Cuando él salió a mirar, miró a todos los soldados que estaban rodeando la ciudad de Dotán. Él tenía miedo y se fue a buscar Eliseo. Eliseo, Eliseo, estamos rodeados. Los soldados, nos quieren atacar, quieren matarte. Yo vi muchos soldados. Los soldados estaban en sus carruajes, estaban armados. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora nosotros? Eliseo estaba tranquilo. Eliseo no tenía miedo. Eliseo le dice a su siervo, No tengas miedo, Jessy. Son más los que están con nosotros que los soldados de Siria. Jessy no entendía lo que Eliseo le estaba diciendo. ¿Saben qué hizo Eliseo? Eliseo oró a Dios y le dijo, Señor, abre los ojos de mi siervo. Después que Eliseo terminó de orar, nuevamente Jessy miró. Miren lo que miraba ahora. Eran ángeles que estaban rodeando toda la colina. Esos ángeles estaban en unos carros que brillaban, parecía de fuego. Y realmente era como Eliseo le había dicho. Eran más los ángeles que los soldados de Siria. Estos ángeles no iban a permitir que a Eliseo le pase algo. Ellos estaban ahí para protegerlos y cuidarlos. Eliseo hizo una nueva oración. La oración que hizo ahora era, Señor, permite que estos soldados se queden ciegos. Todos los soldados de Siria quedaron ciegos. Eliseo bajó y se encontró con todos estos soldados. ¿Saben lo que hizo Eliseo? Eliseo les dijo, Están equivocados. Este no es el lugar que ustedes estaban buscando. Yo los voy a llevar al lugar que ustedes necesitan ir. Y los llevó a todos los soldados caminando atrás de Eliseo. Llegaron a Jerusalén. Entraron frente al rey de Israel. Cuando estaban ahí al frente del rey de Israel, los soldados sirios pudieron abrir los ojos. Se dieron cuenta que estaban frente al rey de Israel. El rey de Israel le preguntó al profeta Eliseo, ¿Qué debo hacer ahora? ¿Debo matarlos? Y Eliseo le dijo, No, dales de comer y envíalos de regreso a su tierra. Eliseo estaba demostrando bondad. ¿Se acuerdan la curiosidad bíblica que repasamos? Que cuando nosotros comemos con alguien, no son nuestros enemigos. Son nuestros amigos. El rey de Israel les dio comida a los soldados de Siria. El dios de Israel mostró bondad. ¿Saben? Primero les hizo que se quedaran ciegos. Después les dieron comida. Y después Dios mostró su gracia. A partir de esa fecha, Siria ya no atacaba a los israelitas. ¡Qué lindo, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos problemas, debemos mostrar amor. Vemos mostrar simpatía igual como Dios trata a las personas. ¿Cuándo Eliseo tuvo problemas? ¿A quién acudió? A Dios. Dios cuidó. Dios protegió. Dios ayudó a Eliseo. Igual como cuidó, protegió y ayudó a Eliseo, es el mismo Dios que también te va a cuidar, te va a proteger y te va a ayudar cuando tienes problemas. Así como Dios ayudó a Eliseo, Dios te cuida, Dios te protege y Dios te ayuda cuando tú tienes problemas. Cuando nosotros tenemos problemas, debemos acudir a Dios porque él siempre está dispuesto a ayudarnos. Aquí yo tengo un carruaje para repasar nuestro versículo de memoria de esta mañana. Recuerden que estaban carros de fuego con ángeles rodeando la ciudad de Dotán. Entonces aquí yo tengo llamas de fuego que lo vamos a pegar en nuestro carruaje en orden, ¿verdad? Vamos a ver cómo empieza nuestro versículo. El ángel del Señor. Vamos a pegar aquí. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A los que le temen. Vamos a ponerlo acá. Y a su lado está para librarlos. A su lado está para librarnos. ¿Quiénes está a nuestro lado? El ángel del Señor. Este versículo se encuentra, ¿dónde? En Salmos 34, 7. Vamos a pegarlo aquí. El ángel del Señor está en torno a los que le temen. Y dice, a su lado está para librarlos. Salmos 34, 7. Este versículo es muy lindo. Les invito a que se lo aprendan de memoria. Recuerden siempre que el ángel del Señor está a tu alrededor para cuidarte y protegerte. Recuerda, Salmos 34, 7. Si tú tienes una Biblia, busca en tu Biblia este versículo. Puedes, puedes subrayarlo para que siempre te recuerdes. Dios está a tu lado para protegerte, para cuidarte. Y yo tengo a la representación de las niñas y los niños. Con su carterita y su mochila. Aquí están las tarjetitas que vamos a guardar hoy, ¿sí? Dice el versículo, el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está para librarlos. Qué lindo versículo, ¿verdad? Vamos a guardar este versículo en la carterita de las niñas. Y vamos a sacar las tarjetitas de aquí, de la mochila. Antes de ponerla de este sábado, vamos a agarrar una tarjetita. Aquí está. Vamos a recordar este versículo. Es el versículo de Naamán. Juan dice, de su plenitud, todos hemos recibido gracia sobre gracia. ¿Lo recuerdan? Se encuentra en Juan 1.16. Lo repetimos. De su plenitud, todos hemos recibido gracia sobre gracia. Juan 1.16. Entonces, vamos a poner nuestra tarjetita de este sábado. Y tenemos ocho versículos aprendidos. Te invito a que agarres tu carterita o tu mochila y vayas repasando los versículos que hemos aprendido ya. Dios se pone muy contento con nosotros cuando nosotros guardamos su palabra en nuestra mente y en nuestros corazones. Yo tengo aquí figura de ángeles. En cada uno de estos angelitos hay figuras de personajes de la Biblia. Estos personajes han sido ayudados por Jesús por medio de ángeles. Vamos a ver este primer angelito. Ah, miren. ¿A quién tengo aquí? A Daniel. Daniel, ¿recuerdan la historia? Fue arrojado al foso de los leones. ¿Qué fue lo que Dios envió para cerrar la boca de los leones? Muy bien. Ángeles. Ángeles vinieron y cerraron la boca de los leones. Aquí tengo a Eliseo. Vamos a recordar la historia de hoy. Dios envió un ejército de ángeles para cuidar y proteger a Eliseo, ¿verdad? Vamos a ver un angelito más. Aquí yo tengo a quién. Al niño Jesús. ¿Cómo protegió Dios al niño Jesús? Un ángel fue a despertar a José y le dijo, José, anda a Egipto porque el rey Herodes quiere acabar con el niño. Y de esa manera Dios protegió al niño Jesús. Dios nos protege de muchas maneras. A veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta lo que Dios está haciendo por cada uno de nosotros. Nosotros también usamos muchas cosas para protegernos. Les voy a enseñar algunas. Miren, estas son unas orejeras. Lo usamos aquí cuando hay mucho frío en el invierno para mantener nuestras orejas calientes porque si no las orejas empiezan a doler cuando hace mucho frío. Entonces esto lo usamos para proteger nuestras orejas. Este es un casco que se ponen para jugar béisbol. ¿De qué nos protege? Ah, ¿ustedes han visto las pelotas de béisbol? Las pelotas de béisbol pesan y son duras. Si nos cae una de esas pelotas, no solamente nos va a doler la cabeza, sino que también nos puede abrir la cabeza. Y por eso necesitamos usar gorros para protegernos. También usamos gorros cuando manejamos bicicleta porque si nos caemos, protegemos nuestra cabeza. Cuando se maneja moto, cuando usas patineta, tu cabeza tiene que estar protegida. Aquí yo tengo unos guantes, miren, de béisbol. Esta pelotita que ustedes ven aquí es una pelotita muy pesada. Por eso, cuando están jugando, usan guantes para poder agarrar la pelota y no hacerse daño. Aquí yo tengo unos guantes. Estos son guantes para usar en el invierno. Porque cuando hace mucho frío, nuestros dedos empiezan a dolernos y empezamos a dejar de sentir la punta de los dedos. Entonces, cuando usamos los guantes, mantenemos nuestras manos calientitas, ¿sí? Para proteger nuestras manos. También hay unos guantes que son de plástico. Que lo usamos cuando vamos a limpiar alguna cosa para protegernos de los productos que usamos para proteger nuestras manos, ¿verdad? Aquí yo tengo unos lentes. ¿Cuándo usamos estos lentes? Ah, muy bien. Son lentes de sol y nos ponemos cuando hace mucho sol. Porque a veces el sol nos da en los ojos y no nos permite mirar. Especialmente cuando manejamos. Si estamos manejando en contra del sol, no podemos mirar. Pero al usar unos lentes, nos estamos protegiendo y nos ayuda también para mirar mejor. ¿Qué es lo que yo tengo aquí? Sí, aquí yo tengo la Biblia. ¿Ustedes piensan que la Biblia es algo que Dios nos ha dejado para protegernos? Sí, ¿sabes que Dios te ama mucho? Y Él ha dejado en su palabra muchos versículos donde nos dice que Dios nos ama, Dios nos cuida, Dios nos protege. Los versículos que nosotros nos aprendemos son versículos que nos van a ayudar cuando estemos frente a una tentación. ¿Ustedes ya se saben los 10 mandamientos? ¿Qué dice uno de los 10 mandamientos? No robarás. Cuando vamos a la casa de un amiguito o vamos a una tienda y vemos algo que nos gusta. Miras para un lado, miras para otro lado. Dicen, nadie me está mirando. Yo puedo agarrarlo y me lo meto al bolsillo. Pero, ¿saben? El Espíritu Santo te habla y te dice, no robarás. Entonces, cuando tú te acuerdas el mandamiento, ya no agarras, sino que te vas por otro lado. ¿Te está protegiendo la Biblia? Sí, Dios te está protegiendo. También nos dice que honremos a nuestro papá y a nuestra mamá. ¿Qué significa honrar a tu padre y a tu madre? Significa obedecer, hacer lo que papi y mami nos dicen. La Biblia nos está protegiendo de no pecar. A veces mami te dice, Juancito, recoge los juguetes. Y Juancito, seas el que no escucha, pero el Espíritu Santo te hace acordar. Honra a tu padre y a tu madre. Obedece a tu mamá. Entonces, tú te acuerdas del versículo. ¿Y qué vas a hacer? Y te va a ponerse a guardar sus juguetes. Dios es maravilloso. Dios te quiere. Dios te protege. Y Dios también se preocupa por tus problemas. Me gustaría pedirte que tú puedas dibujar un angelito. Si puedes dibujarlo, muy lindo te va a quedar. O si no, también lo puedes imprimir. En ese angelito vas a pensar en una persona en que tú quieras compartir el mensaje de este sábado. Siempre recordemos, cuando pensamos en una persona, vamos a orar a Dios por esa persona para que cuando nosotros nos acerquemos y le demos el mensaje, el Espíritu Santo trabaja en el corazón de tu amiguito, de tu tío, de la persona que has escogido para que pueda escuchar el mensaje que tú le das. El mensaje que vamos a dar este sábado es el que vamos a escribir aquí en el angelito. Aquí dice, los ángeles de Dios están siempre contigo. ¡Qué lindo mensaje! No solamente para las personas a quien vamos a darle nuestro angelito, sino para nosotros mismos también. Bien, el ángel del Señor está siempre contigo. ¡Qué lindo, ¿verdad? Para terminar nuestra clase vamos a cantar este corito, El puede, el puede. Él puede, él puede, yo sé que él puede, yo sé que Jesucristo me puede salvar. Él puede, él puede, yo sé que él puede, yo sé que Jesucristo me puede salvar. Él dio vista a los ciegos, a cojos y su andar, a muertos Dios la vida y me viene a buscar. Él viene, él viene, yo sé que él viene, yo sé que Jesucristo me viene a buscar. Él viene, él viene, él viene, yo sé que él viene, yo sé que Jesucristo me viene a buscar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, le damos muchas gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque tenemos la seguridad que cuando estamos en problemas podemos acudir a ti y tú nos vas a ayudar porque tú nos amas y porque somos especiales para ti. Gracias, Señor, por tu amor. Ayúdanos también a nosotros poder buscarte cada día y amarte cada día más. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, niños. Amén. Amén. Amén.